Justo en este punto donde se están colocando los primeros pilotajes para la construcción de esta conexión de la línea 2 del metro que iniciaría entonces en el Instituto Superior Técnico Especializado en Dirección hacia el Aeropuerto Internacional de Tucumán. Más bien viene desde la última estación en estos momentos que conecta la parte de la línea 2 que es la del Corredor Sur y se dirige hacia la 24 de diciembre pues una vez culminen estos trabajos iniciaría desde ese punto en dirección hacia el Aeropuerto Internacional de Tucumán. Muchas personas se están preguntando de cuánto sería el beneficio pues les quiero comentar que aproximadamente con la culminación del Instituto Técnico Superior Especializado y se estarían beneficiando aproximadamente unos 5.000 estudiantes pero además de eso se tiene contabilizado también unos 8.000 trabajadores del Aeropuerto Internacional de Tucumán. Esto se le debe añadir también la cantidad de turistas que ya depende del movimiento de ingreso y salida hacia nuestro país. Igualmente también hay comunidades como Torremolinos. Los residentes de este lugar también se verían beneficiados y también de otras comunidades aledañas al igual que también otros trabajadores por ejemplo de INADE que queda justo al frente del ITSE y también de empresas privadas que se encuentran en los alrededores. Debemos indicar que serían dos estaciones que estarían comprendidas en este nuevo ramal que se tiene programado. Todo debe ejecutarse en 28 meses. Una quedaría una de las estaciones justo aquí donde nosotros nos encontramos en el ITSE y la otra ya definitivamente quedaría en el Aeropuerto Internacional de Tucumán. Este es el movimiento entonces que se estaría registrando una vez culmine este proyecto del ramal de la línea 2 del metro. Más adelante, en las próximas horas, estarán viniendo voceros de la línea 2 del metro para conversar con nosotros y otros medios de comunicación sobre los avances de estos trabajos que implicaría. Yoani Guevara, TVN Noticias.